hola chicos recién publiqué el libro en mi otra cuenta que se llama leer cuando vos quieras porque bueno este libro que se llama este libro es de adan silvera y bueno acá le muestro bueno acá dice hola te llamo muertes unita lamentan y lamentamos informarte que morirás en algún momento de las próximas 24 horas mate torres y rufus emeteiro no se conocieron en clase ni en una fiesta como cualquier otro chico de su edad ellos se han conocido a través de un de un amigo una aplicación creada para que ya aquellas personas que recibieron al llamado muerte súbita una origen una organización que anuncia que tu muerte estaba a la vuelta de la esquina pueden estar en compañía de sus últimas horas mate y rufus no puede ser más distintos pero pronto comprenderán que lo presione algo mucho más que un final y mente juntos están a punto de descubrir que nunca es tarde para derivar los muros y para reparar todo aquello que haría se ha hecho de otra manera si pudiese empezar de cero y si puede que los dos hayan recibido la llamada de la muerte pero a lo largo de este último día la vida y el amor pueden encenderse en sus corazones con mucha intensidad llegó la hora de vivir su última gran aventura